Y bueno, les voy a mostrar donde estoy que hace mucho frío y es en Nueva York Está en la librería de Nueva York, la librería pública, les voy a mostrar un poco Todavía no encuentro ninguna sala de lectura, pero es muy bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo pasar el día de hoy Este es el Chelsea Market Y esta es la parte como de comida La feria es muy conocida Y por ahora lo que he visto es bastante interesante Esta la marca Anthropology Si les interesa Vamos a ver que tal Acabo de encontrar el Starbucks mas bonito de todos que he visto Se lo voy a mostrar Los jubilados Sonidos 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 Gracias por ver el video. Voy a entrar al museo de Madame Giseau, que es el museo de cera, con todos los artistas y las personalidades en cera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo! ¡Cucú! Bueno voy a ir al observatorio de Top of the Park que es el observatorio... ¿Cómo se dice en español? Bueno, el observatorio del Centro Hockefera Santa y vamos a ver las vistas ¡Cucú! Bueno como veis estoy toda arropada pero les quiero mostrar unas lindas casas que hay por aquí ya les muestro Miren son muy muy bonitas están cerca del Museo de Historia Natural y está súper lindo para que vean un poco las casas típicas americanas bueno, hay muchos modelos la verdad Estoy en el Museo de Historia Natural y me da mucha risa el dinosaurio de Navidad de la Sierra de Nueva York como saben, en Nueva York se lanza una bola Cuando es año nuevo Y aquí las personas están escribiendo sus deseos de año nuevo Para que caiga como confeti Estos son todos los deseos de los primeros que han puesto Bueno, estoy en el memorial de la Torre de Melas Aquí estaba la Torre de Melas Norte Y este es el monumento Pero casi 3.000 personas murieron ese día aquí O en las horas siguientes Y estos son algunos nombres de las personas que murieron Estoy en un barrio en Brooklyn En donde las casas están súper decoradas Es muy conocido, muchos turistas vienen en esta temporada por acá Se llama Diker Heights Y bueno, es un viaje prácticamente tomó una hora de donde yo estoy Pero vamos a ver, sale la pena Miren, esta casa es, como dicen algunos Es una grosería de decoración O sea, parece un carnaval literalmente Está llena de colores Y hay varios turistas que están también visitando las casas Me imagino que aquí debe haber gente que se monta Por eso pusieron esto aquí Para que les tomen fotos Bueno, estoy pasando el puente Es la zona donde la gente se toma las fotos Como ven Y ya es casi el aniversario en Manhattan Tengo que decir que las atardeceras aquí son muy bonitas Muy, muy bonitas Tengo que decir que las atardeceras aquí son muy bonitas Gracias.